¡Suscríbete al canal! Tengo que guardar con cariño, tu llego que eres niño, me da mucho mejor. Un juguete que guarda en el ropero, y las casas que me hablan de tu amor. Un juguete que guarda en el ropero, y las casas que me hablan de tu amor. No te miedas, me dicen que me quieren, que si mi amor se muere, que mi amor compasión. Un juguete que guarda en el ropero, y las casas que me hablan de tu amor. Un juguete que guarda en el ropero, y las casas que me hablan de tu amor.